Decíamos ayer de la incertidumbre del servicio de transporte público de pasajeros que lamentablemente en los últimos meses tiene la misma realidad. Retención de servicios por parte de los choferes porque no cobran en tiempo y forma los salarios. Las empresas que prestan este servicio, acusan al gobierno de la provincia del Chubut que no paga en tiempo y forma también los subsidios y por lo tanto es imposible poder asumir responsabilidades financieras y económicas como son los salarios. La cuestión es que los pasajeros, los usuarios son quienes pagan las consecuencias de esta situación, de este panorama que se mantiene desde hace meses en nuestra ciudad. Hoy al mediodía los choferes decidieron nuevamente retención de servicios ya que no han percibido su salario, por tiempo indeterminado lo han señalado y los usuarios los damnificados. Ellos opinaban. No enteraba que había retención. Y cuando pasa eso, por ejemplo, ¿cómo haces vos al otro día? Mañana no hay servicio, ¿cómo te manejas? Y bueno, yo, gracias a Dios, trabajo en zona norte, así que bueno, me queda más cerca, pero si no, tenés que pagar remis porque quedamos aislados de todo. ¿Te complica la vida cotidiana? Y sí, sí, te la complica. ¿Y la economía? Y la economía también porque un remis, ponele yo vivo en kilómetro 8, está ahí más o menos 240 pesos. Así que si tenés que venir dos veces al día, venía a la hora, después de tener que ir, son casi 500 pesos. Pero bueno, es una vergüenza que pase esto y que el gobierno provincial no pague lo que debe. Porque si uno debe, tiene que pagar, si no te cortan los servicios. Y bueno, la gente trabaja, también tienen que cobrar. Pero bueno, así estamos. Me vine caminando, de allá arriba vengo hasta acá. Y acá voy al 8, porque yo vivo en el 8 también. Para ver si agarra el último que pasa. Que no sé si va a pasar. Así que si no, buscaré a alguien para compartir remis, algo, y nos va a matar 8. Claro, porque acá al 8 también le significa un 8. Sí, sí, también, sí, por supuesto, y uno trabaja todos los días. Y así por hora, como pueda, para pagar las cuentas, y bueno, y de alguna manera, caminando no, porque ya es mucho. Por ejemplo, mañana, que ya se sabe que no va a haber. No va a haber tampoco mañana, no sabía. Ah, entonces mañana, no sé, no irá a trabajar, entonces. ¿Para qué? Si es gasto, es todo gasto. Así que mañana no trabajaré. Que se vaya y listo. Lo están usando. Una semana nos dijeron que lo van a parar. Nadie dice nada, nadie dijo nada, y ahí está. ¿Y usted otras veces, o por ejemplo mañana, que ya se sabe que no hay, qué hace, no puede hacer lo que hace siempre? No, vale. ¿Tiene que pagar remis? Remis, taxi, lo que quiera. ¿Usted trabaja o tiene que venir para el centro siempre? Siempre, todos los días. ¿Así que se le complica, como a todos? Que se vaya, sinvergüenza es. Jueves, pleno mediodía, en calle España, la gente está esperando que pase el último colectivo. Porque ya se anunció la retención y esto es lo que nos cuenta cada uno de lo que le pasa cuando no hay transporte público.